¡Hola! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿aphúpate hacer esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo hiciste? ¡¿Qué vas a hacer?! ¡¿Cuál de cómo te vas a hacer esto?! ¿Hm? ¿No te voy a decir? ¿No te voy a decir? ¿Estás bien? ¿No vas a conocer? ¿No vas a conocer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?